El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos una vez más con ustedes para compartir este rato, esta cita que tenemos todos los días para hablar de crianza, de educación, de paternidad, de maternidad. Hoy tal vez con un tema que puede, que nos parta el alma a muchos, pero que estamos aquí precisamente para eso, para aprender a cómo reconstruirla. Moni, ¿cómo vamos? Hola, Le, hola a todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Así es, es uno de esos temas que pues nadie quisiera tocar, pero que es importantísimo hacerlo, porque es lo único que no podemos evitar, y toca nombrarlo con las palabras que son, pero además acompañarnos de personas que saben y han estado presentes en este tipo de circunstancias para acompañar a los niños. La muerte de los padres es algo, yo diría, bastante trágico, para cualquier persona, no importa su edad, ni el momento de la vida, ni las circunstancias, que se mueran los padres, siempre va a ser algo difícil, muy difícil. Pero cuando es a un niño al que le faltan los adultos, necesitamos herramientas para acompañarlos a elaborar su duelo, para saber que lo están haciendo de la manera adecuada. También a la vez encontrar nuestros propios elementos para elaborarlo correctamente, porque un adulto que no está bien no va a poder acompañar a un niño de la manera correcta, y pues ese será nuestro tema de hoy. Cuando se mueren los padres, ¿qué hacemos? ¿Cómo los acompañamos? ¿Qué reacciones esperar? ¿Qué síntomas de alerta, de alarma podrían indicarnos que el niño no está gestionando ese dolor de la manera correcta? Pues hoy vamos a aprender a acompañarlos entre cuentos e historias, vamos a hablar de este tema como debería de ser. Algunos tal vez reconozcan los invitados que ya tenemos en el set y que nos van a servir para hablar de este tema. Los que no, pues mucho mejor, porque se sorprenderán y podrán conocer a nuestro invitado, a nuestro tema de hoy. La línea está abierta, 268-6033, para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten sobre este tema. Pregunten, compartan sus experiencias y aprendamos todos a manejar este tema del duelo cuando fallecen los padres. Moni, ¿vas a decir algo? Se van a morir con el invitado de hoy. Pues hoy, 268-6033, la línea inmediatamente, porque hoy nos vamos a conectar de otra manera a como solemos hacerlo en nuestro programa. Hoy no tenemos video, pero tenemos un cuento, un cuento muy especial que se llama Malaika, la princesa, y que está aquí con nosotros ya en Paso a Paso. Malaika es una princesa sin trono y sin súbditos. Malaika vive en la sabana africana en compañía de sus padres, Comba y Nari, unos elefantes. Comba, el papá, es el elefante más grande de la manada. Malaika incluso va en su lomo y sueña que a través de él puede tocar la luna. Nari, su madre, no es tan fuerte, pero tiene una memoria prodigiosa. Recuerda cuántas rayas tenía una cebra que vio hace 22 noches. Recuerda incluso en dónde están todos los bebederos de la sabana africana. Juntos, junto con la manada, recorren todos los caminos. Malaika les avisa cuando hay hombres malos, cazadores. Un día se encuentran frente a un árbol que nunca habían visto. Ahí a la distancia hay un árbol inmenso, en forma de botella, pero no tiene ninguna flor. Madre, ¿qué árbol tan raro es ese? No tiene flores. Ese, le dice Nari, la madre, es el sagrado Baobab, es el árbol de la sabiduría ancestral. ¿Por qué de la sabiduría ancestral, madre? Porque es el único árbol que florece por dentro. Las flores están bajo la tierra. ¿Y por qué ocurre eso, madre? Porque hay cosas que no se ven con los ojos. Que, como decían en otro cuento, lo esencial es invisible a los ojos. Está ahí abajo. Nunca olvides un Baobab, porque tendrá muchas historias para contarte. Pasaron los días y las noches, y había mucha sequía. Comba, el padre, se sentía cansado. Se le habían caído colmillos. Se quedaba en la tierra. ¿Qué le pasa a papá, mamá? Que está muy, muy enfermo. ¿Y qué le pasa a la gente que está muy, muy enfermo? Que va a morir. ¿Pero por qué va a morir? Todo lo que está vivo tiene que morir, malaica. Desde la hormiga más pequeña hasta el elefante más grande. ¿Pero por qué tenemos que morir? Porque hacemos parte del ciclo de la vida. Porque cuando nuestro cuerpo no esté, lo que hayamos hecho con nuestro cuerpo serán semillas ancestrales en el corazón de los que amamos. Pero yo no quiero que pase. Por más que no quieras, pasará. Lo importante es que abras tu corazón al otro. Pasaron los días y las noches. Y ya la sequía pasó, pero de todas maneras, Comba estaba muy cansado. Y dijo, aquí me sembraré. Se sembró y murió. Todos los elefantes le hicieron una ofrenda a florar y siguieron su camino. Pasaron los días, los meses y los años. Malaica se convirtió en una altísima mujer. Y recordaba incluso cómo en el lomo de su padre ya podía tocar la luna. Su madre le decía, si tu padre está en los sueños, significa que hace parte de tu memoria ancestral. Venía recorriendo el camino de vuelta cuando le dice Malaica Nari, su madre. Madre, aquí el papá fue el lugar en donde sembramos a papá. Pero ¿por qué hay un baobá? Yo no te conté otra parte de la historia, Malaica. Cuando un ser de amor fallece, se convierte en semilla para aquello que sigue teniendo vida. Este árbol conserva la memoria de tu padre. Malaica recostó el oído hacia el baobá y escuchó dentro del árbol una voz que le decía, siempre habito en tu corazón. Aunque mueran nuestros padres, habitan en el corazón ancestral. Malaica, la princesa. ¡Qué bonito, hermoso, hermoso! Hermoso ese cuento que nos trae nuestro experto, Jorge Gómez Calle. Él es médico, terapeuta neural, experto en terapia del duelo. Estuvo ya con nosotros una vez en un programa. Y pues quedamos tan encantados con estos temas tan interesantes, tan importantes en la forma como los maneja él, que aquí está de nuevo con nosotros. ¡Bienvenido! Leo, muchas gracias. ¡Bienvenido, que ha vuelto y volverá! O sea, no, pues, es que como así. Y cada vez nos embeleza más con esas historias sobre la muerte, que quien creyera resultan atrapándola una de una manera en la que le damos otro sentido, resignificamos tal vez todo este concepto de la muerte que hoy nos trae aquí a hablar de qué pasa cuando se mueren los padres. Partimos, Jorge, de que nunca estamos preparados para la muerte. ¿Deberíamos estarlo o cómo funciona? Bueno, partimos de que nunca estamos preparados y nunca estaremos preparados. Porque si estuviéramos preparados para la muerte, ¿sería para la muerte de quién? O sea, es hablar de la muerte en un término general, pero cuando es mi muerte, cuando es mi muerto, voy a tener mi dolor con mis historias. Lo que nos podemos preparar es para afrontar el asunto de una manera tranquila, desde lo espiritual, desde lo emocional, desde lo físico, pero dándonos derecho a sentir el dolor. O sea, la gente piensa que prepararse a la muerte es no sentir, es por el contrario, aprender a sentir, gestionando y transitando las emociones en donde mi corazón se vuelve a reorganizar. Pues eso, digamos, en un aspecto bastante general sobre la muerte. Si no estamos nunca preparados, ni lo vamos a estar, por más que recibamos información y tratemos, como lo acabas de decir, mucho menos para la muerte de los padres, sin importar la edad. Sin importar la edad, porque es que tus padres son la primera línea de mortalidad. O sea, si tu padre muere, lo primero que va a decir tu mente, sigo yo. Entonces, es una sensación de vacío impresionante. Es un dolor espantoso, es un dolor terrible, sin importar la edad. Hace poco yo atendía a una mujer de 102 años y murió. Su hija de 89, que es una anciana, gritaba, mi mamita, ¿qué voy a hacer yo sin mi mamita? Y la gente se burlaba, pero si esta señora también se va a morir. Es decir, esa señora a los 89 años era huérfana de madre en ese instante. Y a partir de ese instante, todas las historias con su madre se volvieron la historia de una madre muerta. Así que es muy duro y no hay edad para el dolor por los padres. Lo que pasa es que con los niños se hace mucho más diferente, porque hay una sensación de abandono que hay que aprender a controlar. Jorge, hay un autor, David Kessler, que dice que nuestros padres son nuestra primera relación. Tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Entonces, cuando uno de ellos muere, es como si nos quitaran un ancla. Esa ancla hay que reponerla, es necesario reemplazarla o hay que aprender a vivir sin ese anclaje. Hay que aprender a vivir sin ese anclaje. Elaborar un duelo no es aprender a vivir sin el otro, sino aprender a vivir con uno. Además que decirle a un niño que hay un reemplazo. Imagínate cuando muera un perrito, listo, hay un perrito de reemplazo. Y cuando muere el abuelo, ¿en dónde conseguís un abuelo de reemplazo? O sea, ahí lo importante de la muerte, que al mismo tiempo es doloroso, es que ese ser que es irreemplazable, ese proceso que es irrecuperable, precisamente eso es lo que lo hace especial. Tu papá y tu mamá eran tan especiales que no va a haber nadie más como ellos. Por eso tú los vas a guardar en tu corazón y vas a partir de ahora a actuar y a vivir con ellos desde ahí. Por eso no podemos ofrecerle a un niño darle un reemplazo para algo que es irreemplazable. Exacto, se va a reemplazar. Rubén está ya con nosotros en el 268-6033, es papá de Miguel Ángel y de Melisa. Rubén, bienvenido a Paso a Paso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, aquí viendo ese maravilloso programa que por fin algún día, en los años que tengo, alcanzo a escuchar personas que mencionan como el tema de lo que fue desde niño, estar sin papá. ¿Qué tienes que aportar sobre este tema, Rubén? Contar tu experiencia o alguna pregunta que tengas, te escuchamos. Bueno, yo quiero antes aportar, y es en cuanto a muchos niños que hoy se quedan sin un papá, ya porque se va de un hogar, porque no hubo entendimiento con mamá o con alguien de la familia. La historia mía es muy triste porque, por ejemplo, mi papá fue muerto a tiros. Jamás entendí, porque papá era un arriero de un municipio de Antioquia. Yo pregunto a los que lo conocieron si alguien supo, porque mi papá, no recuerdo haber tenido algún problema ni nada por el estilo, era muy casero, un hombre muy responsable, que es su único recuerdo, el legado que me queda, en la cual recogí las banderas de él. Tengo un lindo hogar, dos hijos, una buena esposa, y Dios me ha premiado con muchas cosas. Llegué a la ciudad de 40 años, aquí me hice bachiller, aquí he desarrollado muchas cosas bonitas, he aprendido qué valor tiene la vida. Entonces, yo quería compartir con la dicha, para aquellos que tienen un papá, que lo valoren, que lo valoren mucho, porque yo recuerdo que la primera palabra que muchas veces mamá le enseña a decir a un niño es papá, papá es la primera palabra que mamá le enseña a decir a su niño, al bebé que tiene en sus brazos. Quiero felicitarlos por el maravilloso programa. Ese programa me hace sentir muy feliz, me siento identificado por abrirme en este espacio y poder contar que yo tengo 47 años y de verdad a mí sí, yo recuerdo todo lo de papá. Papá era un hombre que siempre estaba con los consejos, me decía, hay que ser muy recto en la vida, hacer las cosas bien para que le vaya muy bien. Me enseñó siempre a hacer el bien, siempre ayudar a aquel que necesite, no muchas veces económicamente, un consejo, un consejo, una guía, una guía para un familiar. Y he sido lavanderado en mi familia, cinco hermanos, y creo que hemos sido una familia de bien. Quiero felicitarlos por el maravilloso programa y por permitirme, de verdad que estoy hasta nervioso. Rubén, tranquilo. Rubén, muchas gracias. Gracias por tu aporte, por tu comentario. No sé si Jorge tenga algo que decirle, pues a propósito de la experiencia, como para que reflexionemos todo. Pues lo primero que tengo que agradecerle porque me conmueve, vos ya me conoces, me conmueven mucho las cosas. Rubén es la historia de este país, personas, niños que le fueron a arrebatar a los padres y el dolor los volvió mejor. O sea, Rubén para mí es la esencia de cómo se elabora un duelo, porque su papá no ha muerto. Mire lo que dijo, mi papá me enseñó a ser recto. Puede que lo hayan matado al papá, pero no mataron los valores del papá. Por eso dicen que no hay mayor venganza que el amor. El amor de este hombre con sus hijos y todo eso es la forma de elaborar el duelo. Entonces, cuando niño me dejaron sin padre, afuera, pero sus valores, su amor se quedó en mí y yo lo amplifiqué. Rubén es la forma en cómo deberíamos hacer protesta, ahora que hay tantas protestas, con la protesta del amor desde adentro. Gracias Rubén. Usted ya hizo el programa, hermano. Así es. Jorge, a propósito de la llamada, ¿influye la forma de morir de un padre en la elaboración del duelo? Pues en general en todos, pero especialmente en los niños. Influye mucho, influye además la edad que tenga el niño a la hora de enfrentar la muerte, porque el cerebro va adaptándose. Pero la forma en que el ser querido parte y si pudo haber compañía o no, influye y mucho. Es diferente elaborar el duelo, como el que acaba de decir Rubén, un proceso súbito y con violencia, a un proceso súbito sin violencia, a una enfermedad, o un accidente, o una enfermedad que permita un proceso de despedida, pero que al mismo tiempo permite un proceso de ver un deterioro. Entonces, influye mucho para lo que queda en el recuerdo. Pero Mónica y Leo, lo que más influye no va a ser solo el proceso de morir, sino cómo nos acercamos a ese niño y cómo le decimos la verdad. Hay que decirles la verdad, la verdad, o sea, una muerte es una muerte. Tú decías ahorita al principio del programa, y yo estoy de acuerdo con eso, que hay que decir las palabras como son. Pero al cáncer le decimos tumor, bolita, masita. A la muerte le decimos se fue, trascendió, murió, murió. Hay que decirle la verdad. Ningún niño se va a traumatizar porque le digan la verdad. Por el contrario, si le empiezan a decir mentiras, va a tener dos duelos. El de la pérdida de su ser querido y el de la pérdida de la confianza con aquellos que por una buena intención le hicieron dan. Obviamente la verdad puede ser hecha cuenta gotas. Si mi padre fue asesinado, si fue una muerte violenta, me pueden hacer que murió. Y ya cuando yo vaya creciendo y me vaya preparando, me pueden ir a contar toda la historia. Pero la verdad es que murió y murió asesinado. Pero después ya tendré cómo saber. Pero siempre, el principio básico es cuente la verdad. Porque los seres adultos somos muy raros. No llore, mi amor, que usted siempre va a estar protegido, le dice uno a un niño. Y al rato el niño lo ve a uno llorando. Entonces, ¿quién me puede proteger? ¿Cuál ha sido, Jorge, la conclusión a la que has llegado después de acompañar seguramente a muchos niños a elaborar el duelo de un padre o de una madre? ¿Qué pasa con los niños? Que primero que todo no están preparados. La gente piensa que son como están más chiquitos y que son más espirituales, que están más preparados que nosotros. Hay que prepararlos, como te decía, con la verdad. Segundo, que los niños reciben esta información y la vuelven recíproca, es poniéndose más activos. Un niño en las primeras instancias de un duelo no se le ve llorar, no se le ve triste, sino que se le ve muy activo. Incluso en los colegios hay quejas con los niños. Necio, pues sí. Y bruscos, se ponen bruscos, pelean, porque no están entendiendo qué pasó. Entonces, al no entender qué pasó, esa energía en movimiento la sacan en forma de agresividad. En ese sentido, los niños elaboran en el tiempo más rápido el duelo porque lo mueven. En cambio, los adultos nos quedamos tesos, quietos. Entonces, esa es la ventaja del niño, que es lo que deberíamos aprender. En un duelo hay que mover la emoción, pero darles un tiempo de compás, de espera, a que aprendan a no sentirse abandonados. Los niños tienen dos duelos. El duelo del padre que murió, murió el papá. Y el duelo de la madre que ya no está tan cercano porque la mamá está dolorida, o viceversa, o el papá está dolorido. Así que él tiene una sensación terrible, se apegan al padre que queda, porque les da un miedo terrible. Y prométeme que tú no vas a morir. Y uno, ¿cómo llega a prometerle eso si acabo de morir el ser querido? ¿Qué hay que hacer con los niños? No prometerles lo imposible. Te cuidaré y te cuidaremos mientras yo esté. Y tú vas a ser capaz de salir en compañía de los demás. Los niños tienen herramientas, pero necesitan apoyo. Nadie sale de un duelo solo. Nadie. Vamos a la línea porque está Mónica con nosotros también. 268-6033 es nuestra línea. Y Mónica, tía de Sofía, nos llama a esta hora. Mónica, bienvenida paso a paso. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Te escuchamos. ¿Qué tienes para aportar a nuestro tema, Mónica? Sí, quiero compartir la historia de alguien que es muy cercano a mí. Mi mamá cuida una niña de 7 años. Y a la niña se le murió la mamá hace 10 meses de cáncer de mamá. Y entonces tengo dos preguntas para el doctor. Pues la niña la tienen obviamente todavía con psicólogo, la tienen en terapia de duelo. Y yo quiero, pues tengo una duda. La niña no pregunta por la mamá. Es normal que no pregunte por la mamá. Y cuando uno le, pues hay veces se le salen cosas de la mamá. Y dice, ay, mi mamá está en el cielo, ¿por qué se está demorando tanto para hablar? Y hay veces uno le pregunta por ella y no le gusta que le pregunten. Le hace unos gestos con la cara como quien dice, no quiero que me preguntes por ella. Entonces quiero saber si es normal que no pregunte por ella. Porque el psicólogo le ha dicho a la tía, porque la niña quedó con la tía. La mamá le dio la custodia a la tía. Y la niña es como, pues como ella le dice a la tía, ya le dice mamá. Porque ella le dijo, de ahora en adelante tú vas a ser mi hija también. Y no sé si eso sea bueno o sea malo. Porque igual la niña no pregunta por la mamá. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Mónica, muchísimas gracias a ti por participar, Jorge. Y hablamos del programa pasado del tema del cielo y vale la pena recordarlo. Lo primero es eso, o sea, los niños se confunden. Cuando les dicen que su ser querido está en el cielo, los niños tienen un pensamiento que se llama pensamiento concreto. O sea, un cielo es por donde van las nubes y la van los aviones. Para nosotros el cielo es un lugar espiritual en donde habitan nuestros muertos. Los niños se confunden porque entonces miran al cielo y a dónde está mi mamá. Yo atiendo a una niña de nueve años que se enoja con las nubes porque le tapan a la mamá. Entonces uno dice, qué tierno, no, está sufriendo. Entonces ahí viene lo de la verdad, explicarle a la niña qué es el cielo. El cielo es un lugar en donde entendemos que viven dentro de nosotros. Se enoja con las nubes, qué lindo. Qué lindo y qué duro, moja. Sí, pues también. Qué lindo, pero duro. Y además puede ser lo que pasa, Sofía. Ella tal vez no habla nada porque tiene la esperanza todavía de que regrese. Ella dice, ¿por qué no ha regresado del cielo? Porque a los siete años todavía hay una sensación más bien de la muerte como una separación. Todavía no está en el cerebro introyectado que esto es irrecuperable. Entonces se va a demorar un tiempo. Por eso no habla de una mamá muerta porque todavía para ella no la ha elaborado muerta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Permitirle ese silencio. Dicen que hay cuatro cosas en la vida que causan un estrés del 100% y esta niña tiene tres de esas cuatro. La muerte de un ser querido, una separación. Por ejemplo, ella tuvo hoy una separación que cambia de casa, ¿cierto? El divorcio también y un trasteo, una mudanza. Esta niña tiene tres. Tiene la muerte de la mamá, trasteo, ¿cierto? Y una separación de su casa, de su lugar. Entonces, esta niña no solo está elaborando la muerte de su mamá, sino un montón de cambios. Y todo cambio implica un proceso de adaptación. ¿Qué es el duelo? Un proceso de adaptación. Hay que darle tiempo y espacio. No hay que presionarla que hable de la mamá. Yo atendía a una familia en donde una tía le preguntó a la niña, la niña se llamaba Mariana, ¿qué extrañaba del papá? El papá había muerto. Mariana, ¿qué extrañas de tu papá? Le dijo. Yo no extraño de mi papá nada. Pero desagradecida si tu papá se desvivió por ti. ¿Cómo que no extrañas nada de tu papá? Ella le dijo, tía, es una cuestión de letras. Yo no extraño nada de mi papá, yo extraño a mi papá. Es muy distinto. Mira, es una letra. Es cambiar la A por la D. O sea, ella no extraña ni el carro, ni el trabajo extraño a mi papá. Eso es lo que le pasa a Sofía, extraña a su mamá. Y ella necesita elaborar ese proceso en su tiempo y en su espacio. ¿Qué deben hacer ellos como familiares? Abrazarla, acompañarla, permitirle la libre expresión, ponerla a dibujar, no presionarla a la que hable porque ella no va a soltar la vida. Y hacerle preguntas referentes, si la extraña, si no la extraña. Es obvio que la va a extrañar, pero apenas se está acomodando. Entonces, no pretender que ella ya hable de algo que no ha introyectado. Paso a paso, como este problema. Yo quería preguntar sobre eso, porque las reacciones de los niños pueden ser muy diversas. Si es desde la histeria, de la hiperactividad, hasta el mutismo, el aislamiento, ¿todas son válidas? ¿O hay alguna en la que, digamos, poner especial atención, que, digamos, aquí no puede haber algo que esté bien? Bueno, la idea es en el tiempo, Leo. La idea es que todo duelo es una montaña rusa emocional. Entonces, vos en un mes podés estar supremamente triste, especialmente los niños y bravos, pero ¿cuál es la seña de alarma, la señal de alarma cuando tu emoción se queda quieta en el tiempo? Llevo 20, 21 días triste y paso a otros tristes, o estoy 20, 21 días enojado. O sea, la idea y lo normal, siendo muy difícil esta normalidad, es que estés en altos y bajos. Si un niño está en una misma emoción, ese niño se bloqueó. Ese niño requiere ayuda, pronto. ¿Y esa montaña rusa cuánto es lo normal que dure? Así como cada uno de nosotros es distinto, no hay tiempo exacto. Esa montaña rusa se hace más fuerte al mes de muerto del ser querido, no en el momento. O sea, la persona realmente está muerta. O sea, arranca como todas las montañas rusas, que lo llevan a uno, de paseo y de pronto. Exactamente así es. Porque es que en los primeros días el muerto no está muerto, porque hay mucha gente, hay todas esas cosas. El muerto está muerto cuando está en los lugares donde antes estaba con vos. Por ejemplo, ahora que viene la época de Navidad, se hace una época demasiado difícil, porque ahí estuviste con ese muerto. Entonces, ¿cuánto dura el duelo? Depende de quién. Lo que sí es claro es que el primer año del duelo es un año de supervivencia. Porque nunca habías tenido una fecha sin esa persona. Nunca. Primera Navidad, sin el primer cumpleaños, sin él. Se podría decir que uno empieza a saber que no está en el segundo año. En el segundo año. Y estamos en una sociedad que al mes ya te estás diciendo, todavía estás llorando. Pero ¿cómo así no lo estás dejando ir? Como si dejando de llorar el otro apareciera. Hay que estar muy tranquilos, o sea, darle tiempo al dolor también. Ahora, Jorge, mencionabas algo importante, que para efectos de nuestro programa y nuestro público, creo que vale la pena detenernos ahí un poco. Y es cómo acompañar ese duelo de los niños por parte de quien queda viudo, que está igual en un duelo. La mamá perdió al papá, a su esposo también, está elaborando su duelo, pero a la vez tiene que hacerse cargo del niño. ¿Cómo se dan esos procesos simultáneamente para no hacerle daño al niño, en este caso, que es nuestro gran objetivo? Ahí la frase o la palabra sería honestidad emocional. Entonces, yo estoy frente a Miguel, mi hijo, y acabo de morir mi esposa. Yo le voy a decir, yo tengo mucho dolor. Me está doliendo mucho la pérdida de la mamá. Me duele profundamente, pero seguimos tú y yo. Y tú y yo, corazón con corazón, la formamos a ella. Así que yo lo que primero voy a hacer con mi hijo es mostrarme vulnerable yo. Tú dijiste, oleo, no me acuerdo al principio, dijeron al principio que es fundamental para ayudar a un niño en duelo que uno también se haya ayudado a uno mismo. Si yo estoy lleno de confusión, pues le voy a pasar confusión. Y esto es lo más extraño y lindo de los procesos de duelo. Cuando yo me muestro vulnerable al otro, el otro saca lo mejor de él y me termina acompañando. Entonces, cuando yo a mi hijo le digo, hijo, yo estoy triste, yo estoy tan bien aporreado como tú, pero voy a hacer todo por salir adelante. ¿Qué va a pensar mi hijo o mi hija? Así como yo, yo también estoy triste. No le voy a dar una imagen falsa de fortaleza. Que todo está bien, no, todo está bien, se nos derrumbó. La autoestima depende de mi grupo. Si alguien de mi grupo importante falta, yo siento un vacío inmenso. Entonces, ¿qué le voy a decir yo a mi hijo? Nos hace falta, pero nos tenemos. Además que para los niños la sensación de abandono y de desprotección es total. Si tú me faltas, entonces, ¿cómo me voy a acercar yo? En el dolor. La gente te va a decir, pero ¿cómo le vas a complicar más la vida al niño? Le estoy mostrando que tiene derecho de estar triste, que tiene derecho de estar... Y se vuelve esto tan hermoso, porque es hermoso dentro del dolor, que los niños leen las emociones de papá o mamá triste y van y los abrazan. Mamá, estás triste, ¿cierto? Vente, abrazo, que papá está entre nosotros. Pero cuando somos honestos emocionalmente. A los niños o nosotros mismos no debemos mostrarnos fuertes, nos debemos mostrar humanos. Y el humano siente, y siente dolor. Y una versión del amor es el amor que duele por la muerte. Bien, con esta frase nos vamos a nuestra pausa con el dato y ya volvemos a seguir conversando sobre el duelo. El dato nos dice hoy, después de la muerte de los padres, la vida cambia mucho, o quizás muchísimo. Enfrentar la orfandad, incluso para personas adultas, es una experiencia sobrecogedora. En el fondo de todas las personas, siempre sigue viviendo ese niño que siempre puede acudir a la madre o al padre para sentirse protegido. Ya volvemos a Paso a Paso. Paso a Paso La versión de la vaca Lola en la voz de Celeste está hoy en nuestro Mámaras. Y ustedes pueden enviar también sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv Cuento, cuento. Cuento, cuento. Había un osito que todos los fines de semana iba a visitar a su abuelo, que tenía una finca en Titiribí, Antioquia. Todos los fines de semana iba allá, y el abuelo le había construido al osito una casa en un árbol. Allá se subían osito y abuelo a mirar todo lo que se veía. ¿Qué es eso allá, abuelo? Porque el abuelo le contaba historias de acuerdo a lo que se veía. Mira ese lugar allá, abuelo, allá hay tres piedras. ¿Qué son esas tres piedras? Esas. Esas son las tres piedras de los tres osos. ¿Tú te acuerdas del cuento de Ricitos de Oro y los tres osos? Sí, abuelo, yo me cuento. Esos son esos osos que empezaron a vivir del cuento, y el que viva del cuento se vuelve piedra, osito. Así que ojo con vivir del cuento, no se vuelva pasado. No crean en el pasado que se vuelve piedra. No, vivir del pasado porque me vuelvo piedra. Al siguiente fin de semana volvieron a subir. Abuelo, ¿y ese lugar qué es? Había una gran edificación que echaba humo por una chimenea. Esa, esa es la fábrica de la juventud perdida. La fábrica de la juventud perdida, abuelo. ¿Cómo así? Sí, yo me dediqué ahí a trabajar, trabajar y trabajar. Y no jugué, no hice nada, no jugué, no hice nada. Y como no jugué, no hice nada. Ahora que tengo cuerpo, que tengo ganas, pues ya las articulaciones no me dejan, no puedo. Hay que jugar el presente, hay que aprovecharlo para jugar, osito, porque el presente es un regalo. Y por eso hay que decir gracias en el presente. Siempre di gracias, siempre decir gracias. Al siguiente fin de semana el osito le pareció raro que un río que pasaba ahí se ponía como rojo al atardecer. ¿Y ese río por qué se pone rojo al atardecer, abuelo? Mira ese río, es como la vida. Tiene momentos en donde tiene altos y bajos. A ti te dicen que la vida es lineal, que vas de un lugar a otro, pero no. La vida tiene momentos en donde el agua fluye, en donde el color cambia. Confía en la corriente de la vida, osito. La vida sabe. Así con el futuro vas a estar tranquilo, confiar en el futuro. Esas eran las enseñanzas que el abuelo le daba al osito. El siguiente fin de semana la mamá del osito le pidió que no se subiera al árbol, porque el abuelo estaba muy cansado. Ese día contaron en unas hamacas historias. Al siguiente fin de semana la mamá le dijo, hoy no vamos para Titiribí, el abuelo está hospitalizado. Se fueron para el hospital y encontraron al abuelo en una cama. ¿Eres perezoso, abuelo? Le dijo, sí, no me he levantado en todo el día. Cuéntame una historia, cuéntame una historia tú, que estoy muy cansado. La mamá se fue a buscar al médico oso internista, mientras tanto, para hablar con él, y se quedaron osito y abuelo. Y el osito le dijo que le iba a contar la historia de un superhéroe. Un superhéroe. ¿Y qué poder tiene? El poder de imaginar, abuelo. Ese superhéroe me enseñó imaginando que si yo me vuelvo pasado, me voy a convertir en piedra, abuelo. Y que si no le agradezco al presente, me vuelvo amargura. Y que si no confío en el futuro, me vuelvo ansiedad. Y ese superhéroe eres tú, abuelo. Abuelo, ¿te gustó mi historia? Abuelo. Mamá, ¿qué le pasó al abuelo? La mamá llegó corriendo con el médico oso internista para darse cuento que el abuelo, sonriendo, murió, escuchando la historia. Al siguiente fin de semana, el osito subió con la mamá. Y al que sigue, y al que sigue. Seis meses y la mamá no paraba de llorar. Un año y la mamá no paraba de llorar. Hasta que el osito le dijo, mamá, ¿sabes qué? Yo el próximo fin de semana no voy a subir contigo. ¿Y por qué no vas a subir conmigo? Ah, porque tú vas a estar hecha piedra. ¿Echa piedra? ¿Cómo así? Sí, mamá. Te quedaste en la muerte del abuelo y te vas a volver piedra. ¿Pero usted qué sabe? Si usted es apenas un niño, yo soy la adulta. ¿Usted qué va a saber? Ah, mamá, yo podrá que sea muy niña. Pero mi abuelo, y yo cuando grande quiero ser como mi abuelo, me enseñó que si uno se queda dando vueltas al cuento, se vuelve piedra. Llevas un año dándole vueltas al cuento. Que si no agradece, se va a volver amargura. Yo no te he vuelto a decir gracias para nada. No has vuelto a decir gracias. Y que si no confía en el futuro, no has hecho y no decir qué va a ser de mí. Todo eso se vuelve ansiedad. Yo, mamá, no quiero volver aquí a subir contigo. La mamá se quedó de una pieza. Y le dijo, hijo, perdón. Y cuando yo sea grande, le dijo la mamá, quiero ser como tú. Hermoso, hermoso. Qué bonito. Porque creo que, yo creo que responde a la pregunta que tenía por hacer. Y no sé si se pueda complementar con otra cosa que tengas por decir. ¿Cómo saber uno que está llevando un duelo adecuado, de positivo, con su hijo o con su pareja? Mira, cuando poco a poco la montaña rusa emocional, es como un terremoto que te hace la, y después hace réplicas, va bajando en el dolor. Nunca olvidas al ser querido, pero lo recordás sin angustia. Esa es la idea. Porque a la gente le dicen que la elaboración del duelo es el olvido. Entonces está bonito, recordar sin angustia. Sin angustia. Ese sería como la seña de que estoy manejando el duelo. Pero mira, Leo, nuestra mente es tan contradictoria que los primeros momentos, los primeros meses, recordás con angustia, ¿cierto? Y después empezás a tener recuerdos, y en donde ya también estás elaborando tu vida. Hay días en donde no te acordás del ser querido y ya viene la mente y te dice, ya lo estás olvidando, ¿qué culpa? Entonces primero era angustia y después culpa. Entonces es salir de esas dos emociones y decir, viven en mi corazón. Por eso yo le digo a la gente que todas las noches a su hijo o a la persona que está en el duelo, haga una simple frase, abro mi corazón para que habites en él. O sea, es pasar al ser querido de acá, de un recuerdo y una historia escrita, acá a una energía viva. Viven en nuestro corazón, ven la vida a través de nuestros ojos, nos amplifican el amor, viven en nosotros. La vez pasada nos dice que el cielo está en el corazón. El cielo es el corazón del que ama. De ahí viene el concepto. De ahí viene ese concepto. Si el cielo es el corazón del que ama, ¿en dónde voy a poner yo a mi mamá y a mi papá? En mi cielo. De tal manera, Mónica, que si yo muero, me iré a donde sembré el cielo, al corazón de mis hijos y de la gente, en donde tuve el amor. Por eso hay que cuidar nuestro círculo sagrado. Tanto cuento de cambiar el país, cambiar al mundo, y no nos amamos en el círculo chiquito. Hay que empezar ahí, en nosotros mismos y en los demás, en elaborar estos duelos, amarnos sin medida, aunque la muerte a veces haga que el amor cambie. Jorge, ahora hablábamos de si la manera en la que muere un ser querido, en este caso el padre o la madre, afecta o influye directamente en el duelo, y efectivamente sí, pero que tanto influye la edad del niño. Porque muchas veces tendemos a pensar que como está tan chiquito, posiblemente ni se acuerde, o lo tocamos ahorita por encima, creemos que son seres muy espirituales y elevados, entonces lo van a elaborar más fácil, pero sobre todo en esas primeras edades, yo personalmente recuerdo mucha angustia cuando estaban más chiquitos, de viajar o salir, yo decía, pues es que si yo me cae ese avión, no se van a acordar de mí. Todo lo que he hecho, las trasnochadas, las lactadas, y ni siquiera se van a acordar de mí. ¿Qué pasa en eso? ¿Cómo afecta o influye la edad del niño? El cerebro aprende a través de un fenómeno llamado neuroplasticidad, en donde va haciendo conexiones, entonces a medida que vas haciendo conexiones con tu entorno, vas a recordar quién está en tu entorno. El niño en sus primeros seis meses de vida solo tiene un entorno, un seno y una mujer que se lo proporciona, no hay nadie más, nadie más. O sea que si les llega a hacer falta ese seno, va a sentir ansiedad de separación, pero no va a pensar, se murió mi mamá, porque ese niño a nivel alimentario puede recibir un reemplazo. Luego de los seis meses aparece papá, pero lo mismo, lo siente, siente la alegría por él, pero si ese personaje llega a faltar, habrá una ansiedad de separación, pero no hay concepto de muerte. El concepto de muerte como tal empieza a verse desde los cinco, seis años en adelante. Antes hay un proceso de abandono, de separación, de pérdida de la protección. Solo después de los siete años hay un concepto estructurado de muerte, porque la gente dice que los niños no han tenido contacto con la muerte, sino después. Resulta que hay un estudio que comprueba que a los siete años, gracias a los jueguitos de video, han visto en promedio 40 mil muertes, en promedio. Pero es un tipo de muerte distinta, en donde si tienes otra vida, sale. Es que no es lo que pasa en la vida real, que si ocurre la muerte, hay una separación total. Entonces, lo que va pasando con el tiempo es que poco a poco van haciendo conciencia de lo irrecuperable e irreversible que es la muerte física. Pero al mismo tiempo, ahí está nuestra esencia como educadores, enseñarles que el recuerdo, que las historias de vida son lo que nos hacen, es lo que van a hacer que la persona no muere. Una persona solo muere cuando es olvidada. Ahí se acabó la historia. Vamos a ir a la línea. Sara está con nosotros. Tía de Camila. Sara, bienvenida a nuestro Paso a Paso. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Con usted? Quería participar en el programa porque yo tengo en mi familia, no es un duelo por la muerte. Quería preguntar que si se hace igual el duelo simplemente por el abandono. Porque mi sobrina, Camila Vélez, tiene cinco añitos y está en ese momento sin su mamá y sin su papá, pero por abandono. No fue un abandono drástico, sino de pronto algo así forzoso. Entonces, si se puede hacer el mismo duelo y se lleva a las mismas circunstancias que está diciendo el Señor, como en la muerte. Sara, muy pertinente tu pregunta, sobre todo para que te la responda semejante experto. Tanto en abandono como en separación conyugal, porque también a los niños les duele mucho el evento que uno de los padres se bache. Se debe enfrentar con las mismas herramientas, cubrir las necesidades emocionales y proteger al niño. Pero también aquí viene un evento que lo hace un poco más complicado porque no está el elemento doloroso de la muerte, que es el elemento irreversible. Aquí no hay de otra, tenemos que trabajar con esto. Aquí hay muchas preguntas, porque me abandonaron, ¿qué hice yo? Entonces, aquí hay que hacerle sentir a esta niña que independiente de cómo haya sido lo del abandono, va a ser protegida, va a ser amada y que después en el tiempo veremos cómo acercarnos si se puede a esos personajes. Pero lo importante ahí es darle la sensación de protección y de amor, haciéndole transitar emociones, permitiéndole hacer sentir que está triste porque me abandonaron papá y mamá. Muchas veces las preguntas, la mayoría de las preguntas de los niños no tienen respuesta, sino que tienen un abrazo. O sea, no sé, hay que decirles no sé, pero inmediatamente acompañarlos. Pero ante lo que dice ella, hay que elaborarlo igual que un duelo. La niña está en duelo y hay que ayudarle en eso, cubrirla emocionalmente. Frente a ese concepto de no retorno que tienen los niños, pues que se van, pero ellos creen que va a volver, ¿cómo enseñarles a elaborar el tema de la muerte? ¿Y qué esperar de su primera reacción cuando les decimos murió? Esperar que no lo entiendan porque la palabra murió, que para uno como adulto significa fin, se acabó, para el niño no lo es. Entonces es decírselo y esperar que vayan pasando meses para que esa esperanza de que era una mentira, que era un mal sueño, se tumbe. Entonces el niño se va a sentir frustrado con su expectativa. ¿Qué va a pasar? Mira lo que yo te dije. Era verdad que no iba a estar, pero es verdad que también yo estoy aquí. Un niño no se va a traumatizar. Uno de los casos más tristes que he atendido yo fue a un niño que su padre murió en marzo y le dijeron que el niño Jesús se lo iba a traer en diciembre. Entonces le dijeron el niño, no, lo tenemos todo el año soñando con eso. Llegó diciembre y ocurrió lo que tenía que ocurrir, el niño Jesús no le trajo ningún papá. Este niño entonces empieza a elaborar de una manera triste su duelo, mi papá no vino, el niño Jesús no me lo trajo, yo no merezco al niño Jesús. Y entonces empezó una pelea con todo el mundo por querer o por querer mermarle el dolor con una mentira se los triplicamos. Entonces, se le dice la verdad y esperamos en el tiempo meses, Mónica, meses para ver cómo van reaccionando porque su cerebro va reaccionando poco a poco. En ese tema de decirles la verdad, además de tener en cuenta la edad y las condiciones del fallecimiento del padre o la madre, mucha gente se pregunta qué hacer con el tema de los rituales, de los funerales, de si es correcto o no, por ejemplo, llevar a un niño a un funeral. Lo primero, y te agradezco esa pregunta, Leo, es volver a hacer ritos funerarios porque se nos olvidó. La gente piensa que está muy bien a las dos horas ya tener cremado al ser querido y nuestro cerebro y nuestro corazón hay que verificar que no respira, que no está. De buenas a primeras dice, hay que recuperar el rito funerario. Con el niño hay que sentarse a explicar en qué consiste el rito funerario. Vas a estar en un lugar en donde vas a ver gente hablando pasito, donde no vas a ver gente riéndose, en donde no hay... Pero es pertinente llevarlo, porque mucha gente ni siquiera dice, no, 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 yo para qué lo voy a llevar allá. Sí, es pertinente llevarlo. Es pertinente e incluso no se asusta porque los niños dan normas de rito en duelo. Le dicen a la gente, cállese que estamos en este momento, vamos a hablar de mi papá. Porque empiezan a hacer los niños, hablar del papá o de la mamá, que es una forma de hacer el rito funerario. El rito funerario no debería sentarse a tomar tinto tres horas seguidas, sino que cada uno que llegara contara una anécdota del papá, de la mamá, de la historia. ¿Qué hacen los niños y empiezan a hablar y hablar sin parar? Hay que dejarlos. Entonces, hacerlos partícipes. Ya la pregunta es, ¿puede ver el cadáver o no? Depende. Si hubo un proceso de muerte violenta y todo eso, no. Pero si no está, si no hay un deterioro así, debe, debe verlo. Debe permitirlo verlo. Lucerito es una niña uruguaya que cuando nace su papá no quería más hijos. Es la tercera de tres hijos. Él tiene una hija, un hijo, que él siempre quería un hombre, y esta tercera que llegó así quería que fuera un hombre, pero fue una niña. Lucerito, cada vez que llega el papá, en las mañanas se le lanza a los pies y ella solo recuerda, Lucerito ya es una mujer adulta de 60 años, pero ella solo recuerda que el papá era unas piernas largas, que cada vez que veía esas piernas largas se tiraba a abrazarlo y abrazarlo y abrazarlo y el papá, como no quería más hijos, como si fuera una mosca, la sacaba. El papá muere y lo dejan en la tabú. Por primera vez en la historia de Lucerito puede estar encima del papá sin que la quite como la mosca, entonces ella está sobre los papás, sobre el pecho y todo eso, la gente llega y le dice irrespetuosa y la sacaron. Ella dice, a mí no me dolió la muerte de mi papá, me dolió que me quitaran cuando por fin él me estaba dejando abrazarlo. Ahí viene el cuento con los niños, deje que ellos hagan lo que tengan que hacer y ya si vemos que atenta contra algo los frenamos, pero déjelos ser, no les digan normas de algo que usted ni quiera sabe qué es, porque uno no sabe, uno también se destruye en un duelo. Frente a la muerte de Jorge es muy común que nos llenemos sobre todo los adultos de sentimientos de culpa, no le dije, no le pedí perdón, no hice, ¿en los niños pasa también? En los niños pasa, en los niños pasa porque tienen un componente, Mónica, que se llama el pensamiento mágico, eso está más o menos hasta, dicen que hasta los 9 y otros que hasta los 11 años. Piensan que por alguna actitud que se hizo o no se hizo por parte de ellos ocurrió esto, es como cuando un niño pensaba que si piso una línea se acaba el mundo, lo mismo ocurre con la muerte de un padre, de una madre, por ser desobediente, por no haber organizado la cama, por no haber, mi mamá se llenó de estrés, le dio un infarto y se murió, a mi papá lo cogió un carro por eso. ¿Y cómo los liberamos de eso? Haciéndole saber, primero que todo, que la vida tiene múltiples formas de ser y estar, que hay múltiples causas para la vivir y para morir, que no podría ser verdad eso, porque si eso fuera verdad el papá no habría nacido porque también se habría muerto el papá de él porque él también fue desobediente, porque todos hemos sido desobedientes, o sea que la desobediencia y todo eso no lleva a eso, o sea es llevarlos a que sepan que su pensamiento no lleva a esa línea trágica o si no se vuelven seres de una inmensa ansiedad que cualquier cosa que hagan le va a hacer daño al mundo. Entonces es, hacerles saber que su pensamiento es legítimo, tienes derecho a pensar eso, pero no hay esa linealidad, si eso fuera verdad toda persona que hace un daño se moriría ahí mismo y eso no pasa, entonces es empezar a decirle vamos a estar en paz, tú no tuviste eso y incluso hablar del perdón, perdónate por pensar mal de ti, no por lo que pensó, porque lo que pensó tiene cierta lógica, perdónate por pensar mal de ti que tú eres un asesino, o sea mataste al papá y empiezan a frenar ese proceso. ¿Y qué hacer incluso los adultos cuando quedan tantas cosas por decir y no hay a quién? ¿Cómo habrá que decirle a una persona al que murió había algo por decir? Sí, ¿cómo elaborarlo? No sé, no le pedí perdón a mi papá por tal cosa que ocurrió y ya quiero hacerlo pero ya no puedo, ¿hay alguna manera de pedir ese perdón? Para eso sirven los ritos, los ritos decía el zorro del principito son aquellos que hacen que una obra sea sagrada sobre otra, entonces es sentarse con el niño, por ejemplo, decir voy a hablarle como si te le hablara a tu mamá y hacer el rito ahí, decirlo, la mente es tan fregada Mónica que cuando vos decís bueno, ¿yo por qué no le dije eso a mi ser querido? Si se lo hubieras dicho estarías diciendo yo para qué le dije eso, o sea, uno busca la forma de sabotearse, entonces ahí es donde viene la importancia del rito, en ese rito de escribir, por ejemplo, y amarrar lo que escribía un globo y con el niño le vamos a mandar esto, no porque esté en el cielo sino que lo vamos a leer o quemarlo y que el fuego lo sea, o sea, hacer desaparecer lo que voy a hacer para enviárselo a la mamá y después abrazarse y decir lo que acabamos de hacer llega al corazón ayuda a liberar eso que no se dijo, los muertos estarán muertos cuando deje de vibrar el recuerdo, entonces un rito es volver a hacer vibrar el recuerdo pero sanarlo, entonces no todo tiene por qué pasar en vida, Mónica, yo puedo estar aquí hablando con vos y aquí a la salida me dicen que alguien de mi familia murió, entonces no estuve al lado de ella y qué culpa, hice lo que podía hacer, entonces el rito significa ponerme en orden en la emoción y en el amor con el otro, te amo, yo pude hacer lo que alcancé en mi tiempo y hasta ahí y eso lo aprende el niño, puedo hacer paso a paso, por eso me encanta tanto el nombre de ustedes, de su programa, porque significa lo que hay que hacer en un duelo, paso a paso, y con esto cobra más validez, vamos a hacer una pausa, nos vamos con la frase y ya volvemos a seguir conversando con él, nuestra frase nos dice hoy, cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez el dedo de su padre lo tiene atrapado para siempre, Gabriel García Márquez, ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso Paso a Paso Paso a Paso ¡Gracias! E Isabela están en nuestro Mamarazzi Recuerden, videos, fotografías Grandes, citas pequeñitas A paso a paso a arroba telemedellin.tv Uno hay invitados a los que les hace duelo, ¿cierto? Se nos va a ir Se nos va a ir Cuento Y luego tenía la pregunta al cuento de Lucerito Puede ser después del cuento Cuando el principito se encontró con el zorro El zorro le pidió que lo domesticara El principito no sabía que era domesticar El zorro le explicó Que domesticar significa crear lazos Le dice, mira, tú no eres más que un niño rubio Entre cinco mil niños rubios Y yo no soy más que un zorro Entre cinco mil zorros Pero si tú me domesticas Tú serás el niño rubio Entre los cinco mil Yo seré el zorro dentro de todos los zorros ¿Y cómo hago para domesticarte? Ahí le enseñó que había que aprender a tomar distancia Pero al final el principito le dijo ¿Y de qué me sirve que tú me hayas domesticado? El zorro le dijo, mira el trigo Tiene el mismo color que tu cabello Se mueve en el viento como se mueve tu cabello Cuando tú no estés Los colores del trigo Me recordarán que tuve un amigo en el corazón Te voy a pedir que me domestiques Por el trigo Porque siempre que aunque tengamos un amigo Ese amigo va a morir Pero es bueno haber tenido ese amigo Por el trigo Ahí el principito aprendió que ser amigos No era solo por el momento Sino por todo lo que queda después Luego cuando dejó al zorro El principito se encontró con el aviador Y el aviador casi se demoró ocho días En entender al principito Y cuando eran los últimos días Entendió el valor de un amigo Entendió que uno siempre se consuela Y entendió que el principito tenía que partir Y ahí el aviador dio el consejo más bello Que he escuchado yo Para el manejo del duelo El aviador dice Para yo no olvidar a mi amigo Me compré una cajita de colores Empecé a pintarlo Si queremos elaborar el duelo Tenemos que volver a ponerle color a la vida Tenemos que sentarnos con nuestros hijos A que coloreen A que pinten Y nosotros volver a colorear la vida El principito que es uno de los libros De mayor enseñanza Especialmente del duelo Nos enseña eso Si usted no quiere olvidar a un ser querido Píntelo Dibújelo Afuera y adentro En su corazón Lleve una cajita de colores en su corazón Porque su amigo siempre vivirá en usted Siempre Muy bonito Es que no Me preguntaba con la historia de Lucerito Me dan vuelta aquí Jorge Y me voy como al otro caso Hemos hablado siempre Que además un paréntesis Porque la historia de Lucerito es verdad No es otro de los cuentos que está contando Jorge Es una paciente Es una mujer uruguaya Que sufre mucho Cuando cuenta Lo que hice por primera vez lo tenía Y me lo quitaron Que quiero irme como al otro lado Hemos hablado de ese duelo Cuando damos por sentado Que hay una relación estrecha Entre el hijo Y el padre O la madre que muere Hay duelos que liberan Cuando el padre que fallece De pronto no fue lo que quisimos Que fuera como padre O esa madre que fallece No fue lo que quisimos Que fuera como mamá Pero también tenemos derecho A estar tristes Aunque su partida De alguna forma Libera O termina siendo Digamos algo positivo Si podría decirse En la vida de ese niño Pues si es un padre Que maltrató Y todo eso El niño va a sentir Una liberación Pero tú mencionaste Al principio a Kessler Cuando hablaste Él también dice Que hay una cosa muy rara En los hijos abusados Cuando mueren También empiezan a sentir Una nostalgia del papá Que no tuvieron Entonces empiezan a soñar Si mi papá hubiera sido Y empiezan a amar Lo que no fue Hacen un completo cambio Entonces hay liberación Del dolor Pero también hay una creación De una fantasía de amor Que a las dos Hay que hacerle duelo A las dos Bueno Yo ya estoy aquí Elaborando el duelo Porque el tiempo se acaba Se nos fue el tiempo Pero sí me gustaría Preguntarte por literatura Para abordar el tema De la muerte con los niños No sabemos cuándo No sabemos dónde Ni en qué momento Y pues si hace parte De nuestro día a día De contar un cuento Por las noches De que ellos Pues ahí zongo zorongo Vayan asimilando esto Pues más que asimilar Porque ya quedamos claros En qué no Pues conocer Que en algún momento Puede pasar ¿Qué les leemos? ¿Qué les contamos? ¿Qué nos recomiendas? Pues como has escuchado Los cuentos son una maravilla Para eso Entonces hay muchos cuentos El pato y la muerte Nana vieja Hay cuentos Usted puede poner en YouTube Cuentos sobre muerte Y le va a llegar Pero como libro como tal Está los niños y el duelo De Elizabeth Kubler-Ross El buen duelo De Angie Carmelo Pero eso es más para nosotros Eso es más para los padres Para acompañarlos Si es para los niños Son cuentos Como te digo Literatura infantil Literatura infantil En donde si usted pone en Google Cuentos sobre la muerte Para niños Le salen muchísimos Muchísimos Yo recomiendo en especial Aquellos cuentos En donde el niño Ve a animales Y los pueda pasar A su historia de vida ¿Cierto? Porque hay cuentos Que son Fábulas Entonces está como te decía El pato y la muerte Jack y la muerte Hay demasiados cuentos Entonces esos cuentos Nos pueden servir Pero lo importante No es leerles el cuento Sino la reflexión Que venga después Es sentarse Y decirle ¿Qué entendiste? ¿Qué oíste? ¿Qué se une a lo que estás viviendo? Y así el niño Va a llegar a una propia conclusión Porque no podemos esperar Que con leer el cuento Elabore el duelo Es ponerlo a hablar O a pintar después Y uno se asombra De las conclusiones Que sacan los niños Pero es válido hacerlo Aun cuando no estén en duelo Debería ser Deberíamos todos Debería ser una tarea El modelo pedagógico Montessori y Valdorf Hacen eso Leen libros Y cuentos sobre la muerte En los niños Que no tienen ningún proceso E incluso eso hace Que si un papá Una mamá De un niño muere Los niños Que ya han leído Son los primeros ayudantes De duelo del otro Porque ya tienen herramientas Esa es una manera Otra forma Es encontrar las dos cosas El cuento y la reflexión Virando a Jorge Gómez Calle En sus redes sociales Está en Instagram También ahí lo pueden encontrar Y ahí aparecen también Todo ese tipo de cuentos Reflexiones Sobre estos temas Tan interesantes y bonitos Jorge Un gusto siempre Escuchar tus cuentos Y tu experiencia Nos queda cuánto Como 32 segundos Jorge Porque en este momento Tienes una paciente muy linda No alcanzamos a mostrarla Porque nos ocupamos Aquí del tema Pero llegó a una conclusión Muy bonita Que me gustaría que compartieras Daniela de 9 años Después de que su padre Murió en un accidente Automovilístico Estuvimos mucho rato Contando todos los cuentos Posibles Y al final dijo Hoy aprendí Que la muerte Es un corazón de luz En donde vive mi padre Y a partir de entonces Daniela es otro ser humano Muy bonita La muerte es un corazón de luz En donde vive mi padre Un corazón de luz Saludos Daniela Y la frase Con la que me quedo También hoy de Jorge Quienes miren Son semillas ancestrales En el corazón De los que amamos Nos vemos En otro Paso a Paso Mañana Mañana Chao Chao Muchas gracias Chao 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 Gracias por ver el video.